Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas a este canal Hoy os traemos una muy buena oferta para ordenadores portátiles Si queréis un ordenador que tenga bastantes buenas prestaciones Por un precio muy muy bajito Os traemos uno ideal Antes de ello quiero recordaros como siempre Que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace Hasta la entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas Choyos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde te explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que puedas sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De este buen producto de Amazon Que lo tenemos por tan solo 200 euritos Tenemos un descuento del 33% En este ordenador portátil De 14 pulgadas HD ¿Vale? Que como veis en pantalla es el HP Stream 14DS Está muy bien ¿Vale? Como veis es de color blanco Muy bonito Está súper chulo En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace a la oferta Directo a la oferta Si hacéis clic a ese enlace Os lleva hasta aquí Podéis ver como digo Al margen izquierdo Diferentes fotografías del producto Aquí vas a poder ver Las características y especificaciones técnicas Vas a poder ver Que tiene bastantes buenas valoraciones Y que contando con este pedazo de descuento Del 33% Puede ser un portátil Muy a tener en cuenta Si quieres un portátil Que tenga bastantes buenas prestaciones Pero a un precio muy modesto Puede ser algo Muy muy interesante de comprar En el caso de que queráis comprarlo El sistema es muy sencillo Hacéis clic en el enlace En la descripción del vídeo Os lleva hasta aquí Directamente hasta la oferta Y simplemente le damos A donde pone Comprar ya Introducimos nuestra dirección De correo electrónico Y contraseña La dirección donde queremos Que nos lo envíen Los datos de pago Y listo A los pocos días Recibiremos el producto Cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale más de 29 euros Por lo tanto No nos van a cobrar gastos de envío Pero si valiera menos de 29 euros Si nos cobrarían gastos de envío Por ello En la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace A un vídeo mío de Amazon Prime El enlace a un vídeo mío De Amazon Prime Student Donde os explico Cómo conseguir Amazon Prime De forma totalmente gratuita Durante 30 y 90 días Para que sean Los próximos pedidos que hagas en Amazon Salen del importe que sean No te vayan a cobrar Gastos de envío Con este periodo promocional Te va a cubrir Pues las navidades Y los reyes Para que puedas disfrutarlo Sin temor alguno A superar ese Ese periodo mínimo ¿Vale? Poquito más que añadir Simplemente si te ha gustado el vídeo Pues como siempre Te animo a que dejes un like Que ya sabéis que me ayudan Un montón los likes No os olvidéis de suscribiros Al canal Para no perderos Ninguna de nuestras ofertas Y promociones Nos vemos aquí En nada En un ratito Con un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós